Alejandro, hace 10 días vimos un testimonio de tuyo que nos pareció sobrecogedor y nos hizo, nos provocó a todos un nudo en la garganta, que fue en cuanto ganaste la dedicatoria que hiciste a Scarponi, a un amigo tuyo, por eso el giro quiere homenajear a Scarponi y le ha puesto al mortirol la cima Scarponi. Hay que volver al margen del dolor que tú sufres porque era un amigo tuyo, hay que volver a llamar la atención porque el año pasado murieron casi 60 ciclistas en España en las carreteras, Scarponi ha sido uno de ellos en este caso en Italia, es una burrada esto que está pasando. Sí, no, no, es exagerado, no sé, cada vez hay más coches en la carretera y bueno, tienen que saber que nosotros somos muy frágiles, cualquier toque, cualquier cosa, en seguida estás en el suelo, hay que intentar respetar al máximo posible todo, intentar adelantarnos con el metro y medio de distancia y bueno, y saber que somos personas y que estamos ahí, y que es cierto que muchas veces parecemos un obstáculo porque vamos despacio, pero que somos un vehículo más como cualquier otro y hay que concienciarse. Supongo que es terrible, ¿no?, cuando te enteras de la muerte de Miquel, ¿no?, es muy duro cualquier muerte, pero personalmente conocía muy bien a Miquel y estaba en un momento muy bueno, a pesar de su edad también, un momento muy agradable de su carrera deportiva, disfrutando y bueno, que pasen cosas así, pues es doloroso. De cara a Alejandro parecía casi tu hermano, tenéis un parecido físico grande, ¿no?, había veces que en planos cortos, yo le decía a José, fíjate, son hasta parecidos. Sí, 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 la verdad que yo creo que nos parecíamos en general también en la forma de ser, somos corredores muy alegres en el pelotón, es como se le ve, siempre estaba gastando bromas y siempre duele, como he dicho antes, cualquier pérdida de una persona, pero la suya pues me llenó bastante. Nos acordaremos de él siempre y obviamente también en el mortirolo y ahora pensando también en lo siguiente, pues bueno.